Todo lo que busco está en mí, no quiero repetírtelo El tiempo no sabrá decir cómo es que acaba este juego Yo sé que la cosa es así, estamos soportándonos El tiempo no sabrá decir si la canción Tiene un final o está empezando Todo lo que dije de vos, me lo fui diciendo a mí El viento nos quiere contar que el encierro Saca brillo a los espejos Lo que no podés decir, me está apagando un poco, sí El tiempo nunca habla de más, somos los son tres con cada gesto Y mañana cuando el futuro sea el presente Lo hablaré con otra gente si no quieres conversar Porque el mundo siempre es plano cuando el corazón proyecta Y somos una línea recta de toque Si viene y va Todo lo que nunca creí, estamos aguantándonos El tiempo no sabrá decir cómo es que acaba este juego Todo lo que quise cambiar fue por mí, no fue por vos El tiempo no sabrá decir si la canción Tiene un final o está empezando Yo sé que no siempre es así, estamos encerrándonos El viento no quiere contar que el silencio Saca brillo a los espejos Lo que no querés decir, me está apagando un poco, sí La cosa no siempre está mal, somos los son tres con cada gesto Y mañana cuando el futuro sea el presente Lo hablaré con otra gente si no quieres conversar Porque el mundo siempre es plano cuando el corazón proyecta Somos una línea recta de toque Si viene y va Gracias por ver el video